Hola, soy el superintendente del distrito escolar de Yakima y les estoy comunicando hoy para decirles que lamentablemente vamos a entrar en aprendizaje por distancia o remote learning empezando enero, cual día será? El 18 de enero y vamos a regresar el 25 de enero. Vamos a participar en 5 días de aprendizaje ahí en casa usando las computadoras y el internet. Todavía vamos a tener la escuela pero va a estar ahí en su casa en vez de en persona. Es algo que no queremos hacer pero los empleados que tenemos no tenemos suficiente para enseñar en las clases y asegurar que tenemos transportación o servicios de comida. Entonces es algo necesario para poder regresar a más temprano y no tener como meses de aprendizaje virtual. Gracias por entender. Sabemos que es algo inconveniente pero es algo necesario en este tiempo. Gracias.